Diccionario. Arroba diccionario. Desprestigiadamente se refiere a la acción de hacer algo de manera que resulta en la pérdida de prestigio, honor o respeto, ya sea para una persona, una institución o un grupo. Este término implica que una acción o comportamiento ha afectado negativamente la reputación de alguien, llevándolo a ser visto de manera desfavorable por los demás. La desprestigiación puede ocurrir a través de rumores, críticas, escándalos o comportamientos inapropiados, y sus efectos pueden ser duraderos, afectando la confianza y la credibilidad. En general, actuar desprestigiadamente implica una falta de consideración por la imagen y el estatus, y puede tener repercusiones significativas en las relaciones sociales y profesionales.